Buenas noches amigos de ZonasAguera.com Estamos en otro partido más de la Confederación Puertorriqueña de Voleibol Copugo y estamos en el auditorio Juan Pachín Vicenç de Ponce donde nos visitan esta noche las cangrejeras de Santulce Y estamos en el auditorio Juan Pachín Vicenç de Ponce Y estamos en el auditorio Juan Pachín Vicenç de Ponce Bueno, es que me está dando unos calores